Tuyo es mi corazón Mi amor te consagré Mi vida la embellece Una esperanza suda Mi vida tiene un cielo Que de ti es tu Tuyo es mi corazón Un sol de mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es mujer Y a todo el corazón Te lo entregué Eres mi fe Eres mi Dios Eres mi amor Mi vida la embellece Y a una esperanza suda Mi vida tiene un cielo Que rediste tu Tuyo es mi corazón Un sol de mi querer Tuyo es todo mi ser Tuyo es mujer Tuyo es mujer Tuyo es mujer Y a todo el corazón Te lo entregué Eres mi fe Eres mi Dios Eres mi amor 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 Gracias.